Yo quiero que entiendas mi punto, que no te vayas a llamar y que comprendas que nada podemos hacer con este querer que nos tiene arruinados que nos lleva del lado de una negra ilusión y que a la perdición fácilmente llegamos Ayúdame, te ayudaré, atiéndeme, compréndeme, abrázame, yo te abrazaré Sigamos siendo amigos porque el amor aquel ya terminó nada podemos hacer porque el amor aquel ya terminó nada podemos hacer Ayúdame Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Alcé mi copa de vino para brindar por tu suerte Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Pero si no me comprendes me voy a buscar la muerte oye bien Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Vamos a darnos las manos y olvidemos el pasado Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Un desengaño en la vida, lo puede tener cualquiera Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme lijúdame Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme 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 Mi intención no ha sido herida, no quiero ser tu tormento Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Son las cosas que nos pasan, en cuestiones del querer Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Ayúdame, que yo te ayudaré, ayúdame, mamacita Ayúdame, que yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Ayúdame, que yo te ayudaré, dame la mano y verás que tú vas a ver Ayúdame, que yo te ayudaré, vete con este negro que sí tiene cachí Ayúdame, que yo te ayudaré, quiero que quiero guardar y gozar este bebé Ayúdame, que yo te ayudaré, ayúdame, compréndeme Ayúdame, que yo te ayudaré, vamos a vivir tranquilos Ayúdame, que yo te ayudaré, ayúdame, hungá trinco Ayúdame, que yo te ayudaré, vamos a vivir tranquilos